Soy Álvaro Vadillo, vengo desde Puerto Real a jugar la tanda de penaltis. Hola, soy Carlos Neva, vengo del Puerto Santa María y vengo a ganarle a Álvaro Vadillo la tanda de penaltis. Puerto Realeña. Se han fallado. ¿El Loreto? La falle, cojones. Ah, yo lo sé, cojones. Un búho. La verdad que hay opciones. Hostia, y yo he dicho un búho. Y yo eso ya debería ser fallo, ¿no? Directamente. No, 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 espérate, porque hay que... Entonces la A. Pero escucha, pero eso cómo va a ser, si has dicho un búho directamente. No tiene un búho, tiene un reloj de arena con un búho, ¿no? Bueno, bueno, esto qué es. Contesta tú, Neva, tú tienes un reloj de arena con un búho, ¿no? No, el reloj de arena va solo. ¿Ahí? ¿Qué hace con la B así? Si son 16. A ver y pica, cojones. No, está. Marbella. Cero es imposible, porque le vi uno. Y tres ya creo que es mucho. Entonces la B. ¿Acerdad? Tío, no. Acertado, acertado. Entre la B y la A, tío. A. ¿Cuánto era A? ¿Tres? ¿No? Pero es que ya no está preguntando de hermano, está preguntando de sobrino y todo. Y ya preguntas personales, ¿no? No me conocía tan bien como yo pensaba, ¿eh? Esto no me está gustando. Te llevo todo el día a comer móvil. No me da ni bola en la habitación. Sí que no. Sí que no. Sí que no. Sí que no. Sí. Sí que. A ver, Lissera. Pero, ¿cómo va a decir? Le doy cristian. R Lissera. ¡Ay, tía, tía! ¡Tracias que se va a dar al cabrón! ¡Tracias que se renueve ya! Eh... Sí. ¿Fallo? Y yo lo acierta a una, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo sinceramente creo que son muy fáciles por las otras que pone. Sevilla C. ¿He fallado? ¡Has fallado! ¿Qué dices? ¡Portuense, Guillo! ¿En serio? Antes de irme para Madrid. ¿Se acaban el portuense hace cuánto no son tercera? Pues el último año, antes de desaparecer. ¡Hostia, tío! Aquí nunca me he pillado, ¿eh? Bueno, pues nada. Hasta aquí la tanda de penaltis. Ha sido un placer disfrutarla con todos vosotros. Y muy fácil ganarte, ¿eh? Bueno, he sido derrotado por Álvaro Vadillo. Él me conoce mejor que yo a él. Y nada, un saludo a todos y espero veros pronto. ¡Suscríbete al canal!